Como una cueva hecha, que son como el levante que te toca la cabeza Mi tío cogió los años y lo metió en una cesta Y echó este termita pa' empezar que pide la fiesta Yo cogió los años y lo metió en la cesta Y echó este termita pa' empezar que pide la fiesta Como me lo cogió los años y lo metió en la cesta Y echó este termita pa' empezar que pide la fiesta Un día yo me preguntó y sin saber si iba a volver Y me pico mi ropa al hombro y muchas cosas que aprendé Y me llevé mi guitarrilla, un viejo lápiz y un papel Y pa' escuchar rumbita buena hay que escuchar a mi tío perejí Cada mano a la herma y la herma y la herma y la herma Y tuve que decirle al mundo Y que el amor es un sentimiento Que a veces claro y otro oscuro Y las alegrías apenas van por dentro Y que el valiente no es valiente Que pontúa con los amores Que la soledad distinta Que cuando la desea cuando te la importa Te pones a Jitter Y le dije que tu ventana Los barros eran de acero Y peleaba con mi gana Y mald었어요 alguna rara Y te vi con ese vestir Y que seguí a tu andar, y llame a tu puertecita, pero que a mí no va a abrir a nadie Déjame la puerta que vengo con mucha gana, de mostrar mi sentimiento y decirte lo a la cara Déjame la puerta que vengo con mucha gana, de mostrar mi sentimiento y decirte lo a la cara Déjame la puerta que vengo con mucha gana, de mostrar mi sentimiento y decirte lo a la cara Déjame la puerta que vengo con mucha gana, de mostrar mi sentimiento y decirte lo a la cara Y otra vez de las estrellas, y viajaba por el tiempo, y con mi alma y con mi pluma y con mi voz hecha silencio Y me sentí todo un bohemio, con mi orgullo y mi sombrero Vení de cara con tanta gente, que le di gracias al cielo, al vento cantar a una Corazón, los barrios, el ritmo no nos va a juntar Y para la luz, con mi sombrero, y ya va a cañar, acá no nos va a juntar Y ya va a cañar, acá no nos va a juntar Y ya va a cañar, acá no nos va a juntar Y ya va a juntar, acá no nos va a juntar Y ya va a juntar, acá no nos va a juntar Y ya va a juntar, acá no nos va a juntar Y ya va a juntar, acá no nos va a juntar Y ya va a juntar, acá no nos va a juntar Y ya va a juntar, acá no nos va a juntar Y ya va a juntar, acá no nos va a juntar Y ya va a juntar, acá no nos va a juntar El apoyo, el apoyo, el apoyo